Bueno Sergio Iván Castaño, estás como en las películas más importantes de Colombia y acabas de hacer otra, el olvido que seremos, con un director español, Fernando Trueba. Cuéntanos esa experiencia de esta película, cuéntanos. No, pues una experiencia muy bonita, ¿saben? Desde la primera entrevista que tuve con Fernando, a mí me llaman de Dago García Producciones May, la productora, y me dice, oye, vamos a hacer este proyecto, lo va a dirigir Fernando Trueba y queremos presentarle varios directores de fotografía. Y en un segundito yo le dije, ¿sabe qué May? ¿Por qué no más bien vamos a desayunar? Y así fue, así fue nuestro primer encuentro. Yo quería que él me conociera como yo soy. Y creo que May me ha dicho que por favor no nos demoráramos mucho en el desayuno. Yo le dije, nada, no, pues desayunamos, ponle una hora, dos horas. Dos horas fue que empezamos a desayunar a las ocho de la mañana y eran las doce y seguíamos ahí hablando historias y anécdotas. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Leíste el libro, te lo imaginaste, aparece Fernando Trueba. La imaginación que tuviste al leer el libro, ¿lo lograste plasmar en la película? Es que mire, hay algo muy bonito y es, yo tengo que ser muy consciente que yo estoy haciendo una pieza para un director. Y yo empiezo a interactuar con el director, no desde lo técnico, sino desde lo emocional. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fernando Trueba, es un lector como ninguno. Entonces empecé a preguntarle sobre libros. Fernando, ¿y este libro, este, qué me recomienda? Y así, así empecé a entrar en el universo de Fernando. ¿Y qué me permite a mí conectar con el director cuando hablamos de la música, de la literatura? Pues empiezo a interactuar desde las sensaciones del director, que son cosas que técnicamente no puedo extraerle. Él me dice, yo quiero la luz de Medellín. Yo no quiero una luz impostada, no me quiero sentir en un comercial. Yo estoy innovador, desde la pintura le hago una propuesta de fotografía. Y me eché un buen tiempo haciendo eso. Y se lo paso y me dice, Fernando, muy bonito todo lo que me estás diciendo, pero no te entiendo. Pásame unas fotos, es más simple y más sencillo. Y yo, ay, Dios mío. Me pegó una aterrizada así. Sí, señor. Y nos fuimos por una Medellín más cálida y de repente un día me dice, oye, quisiera la parte moderna trabajarla en blanco y negro. Y yo con todo el corazón le decía, Fernando, para mí es un demonio el blanco y negro. ¿Por qué? Porque para mí el blanco y negro se iba hacia lo estético. Y sentados en el estudio me dice, Shuvano, es que yo el blanco y negro no lo quiero por capricho. El blanco y negro en la historia tiene una lógica. Y espero que la entiendas. No se lo va a decir para cuando la vea. Has trabajado en películas, en film, has hecho la transición a digital. Vengo de familia de cineastas, pues tío director de cine que es Sergio Cabrera, mamá productora de las películas de Sergio Cabrera Marianela. ¿En los sets aprendiste todo? Claro, desde la estrategia de Caracol. ¿Qué edad tenías ahí? De 14 años. Claro, estabas un niño. Cuando entro a la universidad, yo ya estaba haciendo cámara hacía rato. Pasa el tiempo, llega esta película que se llama Ilona llega con la lluvia. Mi tío me da la noticia que es también de las más bonitas, que si quiero ayudarle con la fotografía de la segunda unidad. El fotógrafo era Gianni Mamolotti. Cuando él me dijo eso, usted no se imagina. No, pues claro. Está como, uy, me está dando la oportunidad de hacerle fotografía en una película. ¿Cuál ha sido el peor día de tu carrera? No, he tenido días difíciles, días muy difíciles. Por ejemplo, en Ilona llega con la lluvia, un plano único, porque era un barco que se alejaba con el nombre. Y ese barco se iba, porque no se podía andar en el lujo de contratar un barco gigantesco para que entre y salga del puerto de La Habana. Imagínese, eso es ridículo. No hay quien pague eso. Y por los afanes y las cosas, le digo yo a Luis Alberto, le digo, Luis, ¿ya cargaste la cámara? Sí, ya la cargué. Y cargó fue el magazine, pero no cargó la cámara como tal, no la enebró. No la enebró. Pran, pran, yo cogí la cámara, listo, se va al barco, corra. Atardecer, obviamente. O sea, póngale todas las dificultades del mundo. Rodé y, ¿se acuerdan? Uno terminaba de rodar y chequeaba que no tuviera mugre la ventanilla. Abro yo la cámara y veo que no hay película. Ay, hijo. Imagínese. ¿Su plano único? No quedó rodado. Hijo. Ay, hijo de puta. Comparto mucho la alegría y el corazón que le pones al trabajo. Yo soy muy respetuoso del tiempo. Por eso a veces puedo entrar un poco en el tema que puedo ser escuelero, dicen muchos. Los ponía a hacer planas, imagínense, a la crew, cuando la embarraban, yo tenía un cuaderno, entonces decía, tráiganme en el cuaderno, no debo pararme frente al lente. Cinco hojitas, por favor. Y así. Qué chévere. Buenísimo. Un día llego yo a la filmación y por allá ha hecho un madrazo uno. Y yo, tráiganme en el cuaderno. Diez hojitas, no debo decir groserías en la filmación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!